Bueno, desde Izquierda Unida y el Partido Comunista de Morón queremos apoyar la huelga de los médicos de primaria que convoca el Sindicato de Médicos de Primaria, que comienza hoy 20 de enero. Es una huelga indefinida y que viene a defender y reivindicar una mejora de la sanidad pública, universal, gratuita, de calidad, sin recortes y sin privatizaciones. En estos últimos años el Partido Popular está llevando un deterioro de la sanidad pública a una velocidad tremenda. Somos la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad pública y nuestra provincia, la provincia de Sevilla, es la provincia que menos médicos por paciente, por habitante, tiene de todo el territorio español. Con esta huelga los médicos de primaria lo que piden y lo que reivindican es que se contraten más médicos para poder sustituir las bajas, para poder cubrir las jubilaciones, para poder disminuir el tiempo de espera de los pacientes y para poder tener más tiempo para atender a los pacientes con más calidad. También reivindican una equiparación salarial con el resto de las comunidades autónomas y con el resto de países para evitar la fuga de médicos que estamos teniendo en Andalucía en los últimos años y otras cuestiones como que se les descargue de tareas administrativas o se les mejore la calidad de su empleo y de su contrato para conciliar la vida laboral con la vida familiar. Nosotros también recordamos que en el sistema sanitario hacen falta enfermeros, hacen falta personal de gestión y de servicio, hacen falta también fisioterapia, fisioterapeutas, trabajadores sociales, etc. Hay una falta de personal importante que sufrimos los usuarios, los pacientes y los vecinos y las vecinas a diario y que el pueblo de Morón lo conoce bien porque lo sufre en sus propias carnes y por lo tanto nosotros apoyamos esta huelga, animamos a todos los médicos a que la secunden, animamos a los ciudadanos de Morón a que participen en las movilizaciones y las convocatorias que se produzcan en estos días y también pedimos comprensión a los vecinos y a las vecinas porque puede generar molestia esta acción pero tenemos que pensar que es una acción que viene en beneficio de toda la sociedad.